Sopa hortelana, si no te la comes hoy, te la comerás mañana y si no, al tiempo. Haz una buena cantidad que seguro, seguro, seguro que no te vas a cansar de comer. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que decidir aquí? Es qué verduras le vamos a poner. Como nos da igual unas que otras, a ver, tiene la base del rábano, la zanahoria y la patata. A partir de ahí, las que más te gusten a ti. Lo primero, lo primero, lo primero es poner una buena cazuela en el fuego con agua que se vaya calentando, porque una parte de la verdura hay que añadirla cuando el agua ya esté hirviendo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser pelar el nabo y lo cortamos primero en rodajas, después en bastones y después en cuadraditos, lo que se viene a llamar cortar en brunoise. A continuación, lo mismo con la patata. Tenemos que pelar la patata, cortarla en rebanadas, bastones y cuadraditos. ¿Con las zanahorias? Exactamente lo mismo. Según vamos cortando, lo vamos añadiendo, porque como es la parte más dura de la sopa, los ingredientes más duros, les vamos a dar más tiempo de cocción en el agua. Cuando el agua rompa a hervir, le añadimos un par de puñaditos de sal, ¿vale? A ver, siempre en consonancia de la cantidad de sopa que vayas a hacer. A las judías verdes le quitamos las silas que tienen a los dos lados, le quitamos, las cortamos en trocitos bien pequeñitos y le añadimos. ¿Qué más? Los puerros. Los cortamos y los añadimos. ¿Qué más? Pues toda la verdura. Lo último que debes poner son las espinacas, porque las espinacas, en cuanto a las hechas al agua, están hechas. Cuando tenemos todo incorporado, le damos 10 minutos de cocción, que con eso le va a sobrar para hacerse todos los ingredientes de la sopa, y finalmente cortamos el jamón en taquitos pequeñitos también y los añadimos. Finalmente, lo último, el huevo. Huevo cocido, yo le he puesto tres huevos cocidos, que los he rallado dentro de la sopa y así de sencillo. Y nada más, cocinar durante tres minutitos para darle tiempo al jamón y al huevo que se incorpore y a servir si tú quieres. ¡Ojo, eh! Que esta sopa mola. ¡Suscríbete al canal!